Quiero que muevas tu cintura, dame tu locura, que esta noche pa' bailar Vamos a sudar la noche entera, mueve tu cadera, vamos a portarnos mal Y bailando raca-rac, con palabras inventadas, esta noche vamos a gozar Como baile me da igual, solo déjate llevar, que la cita va a comenzar Sombiru Parupepepepepe Sombiru Parupepepepepe Sombiru Parupepepe Sombiru Parupepepepepe ¡Gosa! ¡Así, así! Señorita danza y goza, señorita danza y goza, señorita danza Vamos a portarnos mal Y bailando raca-rac, con palabras inventadas, esta noche vamos a gozar Como baile me da igual Solo déjate llevar Que la cita va a comenzar Sombiru paru pe 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 Sombiru paru pe 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 Sombiru paru pe pe Sombiru paru pe pe Sombiru paru pe 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 ¡Vamos allá! Sombiru paru pe 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 Mueve tus caderas, vamos a portarnos mal Y bailando raca-ra, con palabras inventadas Esta noche vamos a gozar Pero como baile medieval Solo déjate llevar, que la fiesta va a comenzar Sombiru paru pepepepepepe Sombiru paru pepepepepepepe ¡Gosa! Señorita danza Y goza, señorita danza Y goza, señorita danza Y goza, señorita danza Zombiru Paru Pepe